Hola amigos, bienvenidos al canal de Perro Zorro. En este día nos encontramos en la reserva de Zamora Huayco. Bien, este lugar es un lugar hermoso para acampar y así mismo hacemos este video con la finalidad de potenciar este lugar como zona de campo. Le invitamos a todos a que podamos cuidarlo y preservar este hermoso lugar. Y lo importante de este lugar, de nuestra provincia y ciudad, es que tenemos un clima privilegiado. No es demasiado frío, tampoco es demasiado calor. Entonces con el equipo básico de montaña nosotros podemos pasar una noche bastante cómoda. En este caso nosotros llevamos caminando 5 minutos y ya estamos en un lugar en el cual podríamos acampar. Entonces este lugar tiene altísimo potencial. Estamos hablando de Zamora Huayco, con todas las facilidades, tenemos agua, tenemos tienda, tenemos todo. Entonces amigos, esperamos que este video sea de su agrado. Muy bien, el primer paso para iniciar un campamento es revisar que el lugar donde vas a acampar esté libre de basura y libre de residuos que te vayan a molestar durante la noche. En este momento ya estamos armando nuestras carpas. Una de las reglas es que siempre la puerta debe ir en el lugar contrario del viento. Sin embargo, en este caso no tenemos mucho de qué preocuparnos, pues estamos en medio del bosque y los árboles nos van a proteger. Ya tenemos casi la totalidad de nuestras carpas armadas. Uno de los principales inconvenientes que tenemos cuando vamos a hacer acampar es encender la fogata. Si es estrictamente necesario, recomendamos tener bastante cuidado. Este tipo de hierba es oleoginosa, puede causar un incendio forestal que no solo causa daño, sino que te puedes quedar en medio del incendio. Y lo segundo es lo que está haciendo Luis en este momento, es despejar la zona y prepararla para la fogata. Bueno, aquí estamos preparándonos una asesina en la montaña. Pues esperamos que todo nos salga bien y que podamos todo disfrutar entre amigos. Bien, invitamos a todas las personas que quieran venir y disfrutar de lo maravilloso que es la montaña. Siempre y cuando cuiden del lugar y nunca dejen basura en la montaña. Bien, esta noche estamos muy privilegiados porque tenemos esta parrillada. Sin embargo, lo que queremos mostrarles es un poquito de cuáles son los trucos que nosotros usamos cuando estamos en la montaña. Aquí van. Nuestra primera recomendación es el mechero de parafina. Cuando lo debemos utilizar, lo utilizamos cuando está lloviendo demasiado o en lugares donde no podemos hacer fogatas. ¿Por qué? Porque nos permite tener una llama enfocada. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar necesitamos una lata de atún. No, no necesariamente de atún real. Atún real de hecho nos podría estar auspiciando al equipo perro zorro. Necesitamos una vela o parafina y necesitamos papel higiénico. Colocamos, hacemos pedazos la vela dentro de la glata y luego enrollamos el papel higiénico de tal manera que quede como una mecha. Luego sencillamente procedemos a encenderlo. El calor va a ir derretiendo y esto nos va a permitir tener fuego. ¿Qué podemos hacer con esto? Con esto podemos cocinar un arroz. Tenemos una llama asegurada de más o menos media hora y la ventaja que nos da es que lo podemos tener controlado para que cuando esté lloviendo. Muy bien, cuando estamos en el bosque una de las principales fuentes de alimento que podemos encontrar son huevos. Obviamente no de gallina como trajimos esta vez sino de aves. Pero el problema es que aunque son una gran fuente de proteína pueden tener salmonellosis o otro tipo de parásitos que te hagan mucho daño. Entonces por ello siempre debemos consumirlos cocinados. Vamos a cocinar unos huevos en una funda de agua. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno y lo más importante es no dejar nada de burbujas de aire en la funda porque eso al entrar en contacto con el fuego puede quemar la funda y puede romperse y se nos estropea todo lo que vamos a hacer. Bueno, esta técnica también sirve incluso para hervir agua que no sea muy limpia para potabilizarla también. Como indicó Lucho hay una cuestión bien importante. Pueden utilizarlo para hervir agua. El problema es que el plástico cuando se calienta desprende unas pequeñas partículas que pueden ser tóxicas. Entonces cuando quieras servir agua en plástico recuerda siempre es solo para casos exactamente de emergencia. Ya podemos ver que no hay burbujas de aire. Ahora vamos a proceder a ponerle en el fuego para que puedan cocinarse. Muy bien, la segunda manera que tenemos para cocinar los huevos es con una fruta. En este caso vamos a utilizar una naranja y les vamos a ir indicando paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la parte superior de la naranja. Ya me comí toda la naranja porque después de todo lo que necesitábamos era el cascarón. Una vez que ya tenemos vamos a quebrar nuestro huevito y vamos a ponerlo dentro de la naranja. Huevo a la naranja. Vamos a hacer el famoso huevo a la naranja. Muy bien, eso está listo. Lo vamos a cubrir y lo vamos a poner a las brasas. Este huevito se lo puede preparar en cualquier fruta. Bueno, siempre y cuando tenga una cavidad como esta. El sabor va a variar bastante, pero eso te salva de comértelo crudo porque como dije puede tener salmonellosis o alguna otra enfermedad y que te puede hacer muy mal en la montaña. Obviamente el sabor va a cambiar un poco. Alguien había recomendado que un mejor sabor es con papa. Eso ya queda a su discreción. Vamos a ponerlo a las brasas y vamos a ver qué pasa. Ya casi está. Si no está ya. No, todavía le falta un poquito, ¿no? Sí, le falta un poquito también. Muy bien, y después de 10 minutos de cocción ya tenemos listo nuestro huevito a la naranja. Vamos a hacer la prueba a ver qué tal quedó. A continuación vamos a utilizar, vamos a hacer el conocido pan de cazador. Este es muy sencillo y es una receta de emergencia. No es algo como que vas a hacerlo todos los días. Para ello necesitas harina, de tu preferencia, a mí me gusta el azúcar y agua. Es todo lo que vamos a necesitar. Lo primero que hacemos es que vamos a disolver el agua con el azúcar. Bueno, una vez que ya tenemos la azúcar derritida dentro del agua, vamos a proceder a agregar harina. Tenemos que agregar harina suficiente para que se forme una masa compacta, capaz de que la podamos asar en el fuego. Para elaborar nuestro pan de cazador hemos conseguido una pequeña varita y la estamos limpiando. Estamos quitando de toda la corteza y luego la vamos a esterilizar en las brasas para que quede lista. En este momento ya tenemos lista nuestra masa para el pan de cazador. Tenemos que alargarlo un poco y vamos a proceder a enrollarlo en el palito que previamente habíamos esterilizado y que habíamos preparado para este momento. Lo primero que hacemos es ubicar nuestra masa alrededor de un palito que habíamos esterilizado previamente. Lo vamos a pasar en un tipo de horquete aquí y lo vamos a poner a las brasas. Vamos a ver, aproximadamente en unos 15 minutos va a estar listo esto. Bueno, y ya está listo nuestro pan de cazador. Para comprobar si ya está listo tenemos que simplemente introducir una navaja. Que no se introduce fácilmente. Está listísimo. Y cuando sale limpio es porque ya está listo. Bueno, ya que se terminó el pan de cazador la verdad es que resultó un experimento bastante bueno. Para una emergencia es una alternativa viable. Como dijo Luchito, lo que nosotros estamos tratando es de proponer nuevas actividades en este lugar. Un ejemplo es que en este día hemos venido con Cristian García de Yoga Aventura. Y estamos junto con un grupo de amigos, también con Loja Aventura, realizando yoga o crossfit yoga aquí en este lugar. Es muy importante recalcar que tiene un gran potencial este lugar. Pero en este momento tiene algunos residuos que no está bien que estén aquí. Entonces cada vez que vengas para acá, ayuda a recogerlos. Compañeros, como parte de las actividades que estamos proponiendo aquí en el sector Zamora Huayco, con nuestros amigos hemos organizado algo llamado la Pampa Mesa. La Pampa Mesa es una actividad ancestral que consiste en que todas las personas colaboran con un producto alimenticio. Un tipo de minga pero con alimentos. Y en este día estamos de suerte porque nuestros amigos se han traído, como ustedes pueden ver, gran cantidad de frutas, de dulces, de snacks. Entonces es una de las actividades que puedes hacer con tus amigos al venir a la montaña. Entonces, tu próxima actividad, Pampa Mesa. Y este bosque es uno de los lugares más plácidos de la ciudad de Monaco. Está ideal para venir y relajarse. Cuando quieras venir con tu familia, acampar o simplemente relajarte un rato, puedes venir a este lugar. Recomendado. Entra uno de los recomendados de Perro Zorro.